En este nuevo video vamos a hacer un stencil de dos colores. Algunos piensan que se nace sabiendo... ¡A que vos nacés! Se van a necesitar lápiz, un cartón, un cúter, una hoja donde lo van a pintar, una madera o tabla de cortar, una cinta y dos colores que puede ser aerosol o acrílico. Bueno, para hacer este stencil lo primero que van a hacer es dibujar. Traten de dibujar algo bastante sencillo, pero pueden hacer lo que quieran. Yo en este caso elegí una cabeza de un búho. Una vez que lo hayan dibujado lo van a recortar todo por el borde con el cúter. Traten de que sea un cartón finito o una hoja gruesa. Que el cartón no sea muy grueso ni la hoja muy finita. Una vez que terminan de recortar, la parte que quedó la van a pintar. Una vez que terminaron eso, mientras se seca van a recortar la otra parte que quieren que sea de otro color. Yo en este caso elegí que los ojos sean de otro color. Entonces los recorté con cúter también por el borde. Y luego un poco el pico, para que se diferencie. En este caso también decidí hacerle como si fueran plumas, digamos. Pero sin el dibujo, lo hice. Y después yo quería que queden los dos puntos del ojo del color que pinté previamente. Una vez que lo hicimos, vamos a colocar lo que recortamos en el borde anterior. Y yo en este caso, si tienen piezas muy chiquitas, van a pegarlo con cinta. ¡Puerte a callar los perros! Y van a pintar del otro color. Esperan que se seque y luego retiran todo el stencil, digamos. Y bueno, ahí les quedó su pintura.